¿Tiene la pantalla un Excel? Sí. Bien, entonces empezamos. El día de hoy vamos a hacer dos cosas. Uno es, una vez más, Hiragana y Katakana, porque quiero que aprendas una tabla de extensión de Hiragana y Katakanas, ¿sí? Y luego empezamos capítulo 2. ¿Sí? Son dos cosas. Bien. Y entonces primero vamos a ir extensión de tabla de Hiragana y Katakana. Esto es lo que estoy mostrando. A lo mejor ubica un poco más que la semana pasada Hiragana, ¿sí? Sin embargo, este... Hiragana que no estaba ahí en la tabla de bases. ¿Sí? Sin embargo, recuerda que no aprendemos algo nuevo, sino que pues todos combinaciones, pero te explico. Lo que tienes que aprender son Handaku-on. Daku-on. Yon. So-ku-on. 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 Son cinco. ¿Sí? Pero primero vamos a empezar Handaku-on. ¿Ok? Y entonces ahorita yo leo una letra y me repiten, por favor. Aquí la izquierda es japonés y derecha es pronunciación. ¿Ok? Vamos. Pa. Pa. Pi. Pi. Pu. Ku. Pe. Pe. Po. Po. Muy bien. Pa-pi-pu-pe-po. Esta pronunciación no estaba en la tabla de bases. Pero aquí está. Y entonces si acercamos un poco más, entonces ¿cómo está? Esto realmente es Ha-hi-hu-he-ho. Pero ahí arriba derechas, derecha arriba hay unos circuitos. Entonces si pones derecha arriba unos circuitos, entonces cambia la pronunciación este Kormuna Ha-hi-hu-ge-ho. Si no Ha-hi-hu-ge-ho, sino que este Pa-pi-pu-pe-po. Por eso combinación con circuitos. ¿Sí? Ok. Solo una Kormuna. Ninguna no se puede. Solo Ha-hi-hu-ge-ho. Ok. Ok. Bien. Vamos a ir al siguiente Daku-on. Daku-on también lo mismo, pero en lugar de circuitos, ahora sí, como dos puntitos. No hay como este tamaños de este Layas como tiene que ser un milímetro. No, no hay. Tienes que solo dejar este derecha arriba. ¿Sí? Ok. Y entonces aquí son uno, dos, tres, cuatro Kormunas. Pero vamos a ver. Primero lo mismo, ¿me repites por favor? Empezamos. Ba-ba-bi-bu-bu-bu-be-be-bo-bo-bo-bien. Y entonces eso también lo mismo, Ha-hi-hu-ge-ho, pero en lugar de no circuitos, sino pones dos como puntitos. Y entonces cambia la pronunciación. ¿Ok? Vamos a siguientes. Da. Da. Ji. Ji. Perdón, aquí no es di, sino ji. Zu. Du. Perdón, esto también no es du, sino zu. De. De. Do. Do. Nuevamente, da, ji, zu, zu, ze, do. Muy bien, eso, columna ta, pero dos puntitos. Siguiente, za, ji, zu, ze, ze, zo, zo. Bien, si vemos aquí, esta columna es ji, ji, zu, zu, en misma pronunciación. Y entonces, la pregunta es cómo reconocer de que cuándo es de zu, o cuándo es de zu, o cuándo es de ji, o cuándo es de ji. Normalmente, utilizamos este ji, este zu, pero algunas palabras, eso tienes que aprender vocabularios, algunas palabras, tienes que tener esta pronunciación de ji, y esta pronunciación, esta letra de zu, y esta letra de ji, eso depende de vocabularios. No es un reglamento, sino que así, por eso, tienes que utilizar ji, y por eso, zu, nada más esto. Bien, siguiente, ga, ga, gi, zu, ge, 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 go. Bien, kaiku keko, pero ya dos puntitos, entonces cambia la pronunciación. Esos son cinco, perdón, cuatro córmonas que pueden agregar dos puntitos. ¿Sí? Bien, siguiente. Vamos a ir Yohon. Yohon es combinación de letras. Vamos a ver estas partes primero. Lo mismo, izquierda, jiragana y derecha es la pronunciación. Vamos a primero leer juntos. Miá. Miá. Miú. 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 Dea. Dea. Deu. Deu. Deo. Deo. Bien. Entonces, si vemos aquí, entonces hay dos letras. Uno es Mi, otro es Ya. Pero, este, si vemos aquí, comparando Ya normal, pequeños, un poco pequeños. Eso normal. Miá. La letra Mi, y luego letra Ya. Pero, nosotros podemos escribir la segunda letra A como pequeña. Si ubicas, ¿verdad, Carlos? Sí. Sí. Grande, pequeña. Bien. Si escribe, entonces la pronunciación cambia. No es Miá, sino Miá. No es Miá, sino Miá. No es Miá, sino si tú quieres decir Miá, entonces Mi, luego ya chiquitas. Ok. Bien. Y esto, cualquier letra pueden hacer este, combinaciones. Pero, esto es para que puedan leer japonés, necesario que aprendas. ¿Sí? Pero, te explico, una vez que sí leemos todos, entonces un poco más como avanzados. ¿Sí? Las técnicas. Vamos a empezar. Ya terminamos aquí, entonces vamos a empezar aquí. Bien, aquí como todos, combinaciones. Dos puntitos y el circuito también, si se puede. Ok. Vamos al siguiente. Muy bien. Siguiente. 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 Yo. Muy bien. Sha. Sha. Sh. Sho. Ya. Da. Ya. Ya. Yo. Bien. Este es lo mismo. Este pronunciado es lo mismo y entonces cuando utilizamos uno de ellos. Esto es lo mismo. Algunas palabras ya tiene que utilizar uno de ellos. Normalmente este lado. Ok. Bien. Vamos a seguir. Ka. Ya. Kyu. 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 Ya. Ya. Gyu. Gyu. Yo. Yo. Bien. Este... Por ejemplo, mi nombre es Shota. Sho. Este. Sí. Para que sepan. No es Shiyota. Sino Shota. Por eso Sho. De Sho. Es este Sho. Ok. Bien. Además de esto, como dije, esto para cubrir todas pronunciaciones japonesas. Sí. Pero, por ejemplo, extranjeros hay más sonidos. Por ejemplo, Steven. Ti. Ti. Steven. De ti no existe en ningún lado. Pero podemos hacer combinación de jiraganas. Sobre todo utilizando yo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Ti es como dos pronunciaciones. Eso como separarlo también no es fácil, pero poco a pocos. Ti es dos pronunciaciones. Uno es te y otro es i. Te y. Pero no es te y. Sino tú tienes que decir ti. Ti. Entonces, ¿qué hacemos? No es te y. Escribe i chiquita y luego ti. Te y. Pero ti. Y entonces con eso puedes escribir sti. De ti. Eso por esa razón, aunque no están aquí, pero pudiera inventar combinaciones. Cuando escribes nombres extranjeros sobre todos. Ok. ¿Sí? Pero a eso conforme avanzando poco a poco vas a acostumbrarte. No puedo hacer desde principios ya aprenderlo y dominarlo. Eso necesitas tiempo. ¿Sí? Ok. Bien. Además de esto, dos más. Sokuon. Sokuon es tu chiquitas. ¿Sí? Esto normal, tu. Y esto pequeños. Ubicas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, sí. Cuando utilizan tu chiquita, entonces brinca sonidos del anterior. Ahorita te muestro ejemplos, pero primero explico esto. Soon. Soon es guión medio. Guión medio significado es extiende sonido del sonido anterior. Y con que, por ejemplo, hay uno, palabras que voy utilizando dos cosas. Aquí dice, saca. Saca. Sa. Y luego, su chiquita. Y entonces tiene que brincar el sonido de sa. Entonces, como sa. Y luego, ca y guión medio. Entonces, extiende sonido. Ca. Saca. Me repiten, por favor. Saca. Saca. Muy bien. Saca es fútbol. ¿Sí? Soccer. Es un ejemplo. También necesitas tiempo. Y realmente, cuando leemos, la verdad, no es difícil ubicar dónde tiene que poner sobre todo tzu. Pero eso ya conforme avanzando, ya tú manejarás. ¿Sí? Ok. Bien. Estos son todos lo que aprendimos. Handakon es papipu pepo único. Y dakon es varias, pero ya dos puntitos siempre. Yohon, hay varias combinaciones de letras. Siempre segunda letra es pequeñas. Y sokon, su chiquita. Y chohon, guión medios. Bien. Carlos, esas son las tablas de extensión. ¿Tienes preguntas? No. Nada más quisiera apuntarlo. O bueno, nada más. Sokuon es su chiquita, ¿verdad? Así es. Y significado o función es brinca sonido del anterior, que es tatsu. Ok. Sokuon es extiende sonido del anterior, como saca. Ok. Eso es todo. ¿Sí? Para recordarlo. Sí, sí. Solo quería tener la nota para recordarlo. Perfecto. Y, perdón. ¿Cuál era tu nombre completo? Carlos. Carlos Eduardo Pérez Rey. Pérez Rey. Eduardo, Eduardo. Bueno. Tu caso no utilizan Yohon. Varios casos de extranjeros tienen que utilizar, pero tu caso no. Pero tiene que utilizar Handakun y Dakun. ¿Sí? Tarea es, quiero que intentes escribir tu nombre completos en Hiragana y Katakanas. Sí, seguramente va a batallar, pero primero con karma. Le corre a que la, este, de manera es, no es buscar, por ejemplo, Carlos, sea, ¿dónde está? Sea, sea, no es así. Ka, pronuncias tú mismo y luego buscar la pronunciación más cercana de la tabla de Hiraganas o, este, tabla de extensión. Ok. Sí, porque sí, sí, así es, buscando según Roma, sí, entonces no existe lo de Carlos. No existe. Pero pronunciación cercano, sí hay. Esa la, esa la tareas, ¿ok? Ok. Bien, esto es Hiragana y Katakana, pero lo mismo, ¿sí? Lo mismo, solo que cambiando a Katakanas. Entonces, tú puedes checar, este, cuando empiezas a escribir tus nombres, ¿sale? Ok. Bien, entonces, esto sería la extensión de la tabla de Hiragana y Katakana. No sé si tiene dudas. Este, nada más en la de Katakana, también se repite el, en Dacuon, se repite, ajá, esos tres, son los mismos que con los que siguen. Exactamente, lo mismo, solo cambiando lugar desde Hiragana y cambiando Katakana. Recuerda que son todos mismo pronunciación, ¿verdad? Hiragana y Katakana. Ok. Solo cambiando. Ok. Sí, está muy bien. Bien, y entonces, es la tareas. Nuevamente checamos a terminar de curso, pero ya para que te apuntes, ¿no? Ok. Muy bien, y entonces, este, ¿alguna más dudas con respecto a la Hiragana y Katakana? No, ya me quedó claro. Bien, entonces, Carlos, vamos a empezar segunda parte, capítulo 2, ¿sí? Este, capítulo 2 de la gramática son, vamos a aprender 6 puntos, pero sin embargo, yo creo que ya desde 1 y 2 y luego ya como vocabularios. No es tema de que, pues, aprender algo fórmulas, sino que, pues, ya eso es significado así, entonces tiene que utilizarlo así. Como no hay como otras excepciones o algo así, ¿sí? Entonces, no tan pesados, pero vamos a empezar. Primero, este, vamos a aprender core, sore, are, dore. Sí, entonces, Carlos, me repiten, por favor. Core, sore, are, dore. Adelante. Core, sore, are, dore. Muy bien. Vamos a checar significados. Core, sore, are, dore. Esto, eso, aquello, cual. Esos significados. Ok. Y hay uno muy parecido. Eso es lo que quiere que reconozcas terminando esta sesión. Vamos a repetir primero. Cono, sono, ano, dono. Adelante. Cono, sono, ano, dono. Muy bien. Es muy parecidos. Pero, este, gramáticamente son usos diferentes. Ahora, cuando utilizan core, sore, are, hasta aquí, ¿eh? Primero. Core, sore, are. Justo después de core, sore, are, siempre tiene que venir wa. Recuerden que wa es partícula de wa que siempre acompaña el sujeto, ¿no? Core wa, sore wa, are wa. Siempre. Ningún sustantivo o ningún nada, nada no puede meter entre core, wa. ¿Sí? Esos son importantes. Y luego, cuando utiliza dore, ¿cuál? Tiene que utilizar, en lugar de wa, utilizar ga. Ok. ¿Sí? Esos ya reglamentos. No puede utilizar wa ni otra cosa. Siempre tiene que ser ga. Es una partícula también, partícula japonesa de ga, pero son más complejos este uso. Entonces, ahorita no voy a enseñarte porque te va a confundir. Y entonces, este, solo quiere que aprendas dore, siempre ga. Nada más. Ok. Por ahora. Bien. Y luego, ahorita explico, kono, sono, ano, dono. Ahora, cuando utiliza kono, tienes que meter después de kono, justo después tiene que venir un sustantivo. Y luego, wa. No puede decir kono, wa. Sono wa. Ano wa. No se puede. Kono, algo, wa. Siempre. Sono, un sustantivo, wa. Ano, sustantivo, wa. Incurso dono. Dono, sustantivo. Y luego, ga. Siempre ga. Ok. Sí, eso es la diferencia gramatical. Ahorita, este explicó cuál es la diferencia de significados. ¿Sí? Mucha gente se equivocan con o, a, sono, va. Porque como muy parecidos, entonces empiezan como mezclar el uso. Bien. Y, perdón, este, kono, sono, ano, significa de lo mismo. Esta, este, esa, ese, aquella y cual. Ok. Bien. Y entonces ahorita vamos a ver ejemplos y al mismo tiempo se explicó, este, diferencia de significados. Primero, este, vamos a leer juntos esto, ¿sí? Primero yo. Kore wa kuruma desu. Adelante. Kore wa kuruma desu. Bien. Kuruma es coche. ¿Sí? Y kore, recuerda que kore es. Kore. Esto. Ok. Y pervo siempre, final. ¿Sí? Pero significado es, esto es un coche. Y nosotros no tenemos un artigros. De un, uno, unas, unos, no tenemos. Ni, la, los, las, los, no tenemos. Ok. Sí, por eso, kono, kuruma, wa, recuerda que cuando utilizan kore siempre tiene que venir wa, ¿no? Y luego kuruma desu. Bien. Y entonces, si Carlos están utilizando kore, sore, are, uno de ellos, y si tú quieres decir, eso es un coche. ¿Cómo sería? Sore wa kuruma desu. Exactamente, eso se trata. Y ahora, aquello es un coche. Are wa kuruma desu. Así es. Es no tan difícil, ¿verdad? Eso se trata. No. Ahora, este, vamos a ver uso de kono, so no, ano. Dono. Perdón, kono, so no, ano. ¿Sí? Y aquí dice, me repiten, por favor. Kono kuruma desu. Kono kuruma desu. Bien. Kuruma es coche, ya vimos. Pero recuerda que cuando utilizan kono, so no, ano, justo después tiene que venir kuruma. Sí, sustantivo. Y luego, puedes terminar des. No necesita wa, porque este wa no se puede poner después de kono. Si no pueden terminar así, kore wa kuruma desu. Entonces, traducción sería, es, este coche. Ok. ¿Sí? Bien. Y entonces, si tú quieres decir, es, ese coche, ¿cómo sería? Sono kuruma desu. Bien. ¿Aquel, aquel, es, aquel coche? Ano kuruma desu. Exactamente. Y entonces, diferencia de significado es arriba, diciendo que, kore wa kuruma desu, como, pues, por ejemplo, tú explicando a niños que todavía no saben qué es coche. Y si no, diciendo, kore wa kuruma, este es un coche. Y abajo es, kono kuruma desu, específico, no es general. Tú estás diciendo, es este coche. Por ejemplo, alguien está preguntando, ¿de quién es este coche? Entonces, tú diciendo, ah, mi coche. Perdón, ¿cuál es tu coche? Y diciendo que, ¿dónde está tu coche, no? Y entonces, tú indicando, ah, kono kuruma desu, ah, este coche. Ok. ¿Sí? Esas son las diferencias. Ahora, vamos a ver, este, dore. ¿Sí? Dore, recuerda que do no dore. Ambos significados, ¿cuál? Pero hay diferencias. Primero, vamos a ver dore. Recuerda que cuando utilizamos dore, dore, tiene que utilizar justo después, ga. Si do no, sustantivo, ga. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero dore. Voy a leer primero y me repite, por favor. ¿Dore ga kuruma desu ka? ¿Dore ga kuruma desu ka? Muy bien. Bien, aquí, este, aunque sea significado dore, es como cual, pero sí traducimos bien a español como no es como cual es el coche, sino qué es el coche. Por razón de que no están especificándose, hablando de generar, como la vimos este ejemplo anterior. Ok. Sí, suponiendo que tú no sabes qué es coche, ¿sí? A lo mejor sí sabes, obviamente, coches, porque, pues, has visto, pues, cualquier país ya, pues, hay coches, pero no sabes esta palabra de coche, kuruma, por eso quieres saber bien qué es coche. Entonces, preguntando en japonés a un amigo japonés, dore ga kuruma desu ka? Ah, entonces, ah, sore desu. Sí, entonces, ah, ese es coches. Ah, entendí, entonces, kuruma es coches, para, para aprender el idioma, ¿no? Ok, sí, 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 sí. Bien, siguiente, ¿me repites, por favor? ¿Dono kuruma desu ka? ¿Dono kuruma desu ka? Bien, ¿dono kuruma desu ka? Sería, ¿cuál es el coche? Y ya aquí, este, por ejemplo, te dio la llave un amigo, pero amigo dice que no, no te dijo bien, pues, ¿cuál es el coche suyo? Y entonces tú preguntas, ah, no, sumimasen, disculpe, ¿dono kuruma desu ka? Y entonces, ah, esa, entonces ya tú vas allá. Entonces, totalmente, esos conceptos son diferentes. Ok. Sí, por eso no, dore siempre sí cual, pero a veces pudiera ser, este, como en español, sería que. Dono siempre, este, cual, pero dore tienes que cuidarte bien, depende del contexto en español. Ok. Este, nada más, Shota, en, en dono no se utiliza ga? Do, do, ah, buenas preguntas, este caso no es necesario, este, por ejemplo, un ejemplo que utilizando do no, por ejemplo, eh, este solo preguntan, no están especificando tantos, pero hay uno, do no kuruma, ga, tanaka-san, no desu ka? Bien, primero leo, y este, me repites, por favor. ¿Dono kuruma, ga, tanaka-san, no desu ka? ¿Dono kuruma, ga, tanaka-san, no desu ka? Muy bien, entonces ahorita sí, dono kuruma, ga, aquí aparece ga, no? Después el sujeto, bueno, dono, sujeto y ga. ¿Y por qué apareció? Aquí quiero que están preguntando, este, Carlos-san. Eh, ¿cuál es el coche de tanaka-san? Exactamente, y entonces, ¿por qué de tanaka? Porque aquí aparece de de posesión, ¿no? Lo que aprendimos capítulo 1. Y este caso, sí, necesarios, porque dono kuruma ga, tanaka-san, aquí tienes que agregar, pues, de tanaka-san. Como específicas más, pero este arriba, solo preguntando, dono kuruma desu ka, pues, omitiendo estas partes. Sí, yo sé. Por esa razón, sí, pero este lado, ya específicas de quién es, o cuál es, de tanaka-san, entonces ya tiene que utilizar ga, tanaka-san, no desu ka. Ya, ya entendí. ¿Bien? Sí. Bien, eso se trata, lo de, este, core, sore, are, dore, esto, y cono, sono, anodono. Muy bien, ¿tienes preguntas? No. Bien, y, Carlos-san, aquí te doy una, este, una frase, ¿sí? Que utilices para la frase. Uno es, shitsumon wa arimasu ka? Muy bien. Bien, y otro es, hay. Muy bien. Primero, me repites, por favor. ¿Situmon wa arimasu ka? Otra vez, shitsumon wa arimasu ka? Otra vez, shitsumon wa arimasu ka? Sítsumon wa arimasu ka? Muy bien. Hay, arimasu. Hay, arimasu. Ie, arimasu. Ie, arimasu. Muy bien. Daijoubu desu. Daijoubu desu. Muy bien. Shitsumon wa arimasu ka? Significado es, cuando yo pregunto a ti, ¿tienes preguntas? O, ¿tienen preguntas? Recuerda que no es, depende del sujeto, conjuga, verbo. Y, este, pero, este, pero, es una pregunta a la que sí tienes preguntas. Entonces, a partir de este momento, siempre te pregunto, este, formas. Ok. Tienes preguntas, sería, shitsumon wa arimasu ka? Y luego, tú tienes tres respuestas. Uno es, hay, arimasu. Significado es, sí, sí lo tengo. Ie, arimasen. No lo tengo. Y daijoubu desu. Significado, estoy bien. Bien. Sí, entonces, si siempre quiere que contestes estas formas. Y luego, ya, español. Ok. Bien, entonces, te pregunto, Carlos-san. Shitsumon wa arimasu ka? Eh, arimasen. Hai, arigato gozaimasu. Vamos a avanzar. Bien. Lo que vamos a, este, aprender siguiente es, eh, esto. Me repiten, por favor. Koko. Koko. Soko. Soko. Asoko. Asoko. Doko. Doko. ¿Qué significados? Aquí, ahí, aquella, donde. Es una palabra de ubicación, de, de lo, este, decir, con palabras de ubicación. ¿Sí? De lugar. Bien. Bien. Y, este, aquí también hay una, este, tablitas ahí del libro. Si quieres, página 64, aquí puedes ver. Pero vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Eh, para que quede bien. Y, me repiten, por favor. Koko des. Koko des. Muy bien. Aquí lo que están diciendo es, aquí es. ¿Sí? Porque Koko, Koko, es, aquí. Por eso. ¿Sí? Ajá. Y si tú quieres decir, ahí es. Soko des. Ajá. Y aquella es. Asoko des. Exactamente. Así sucesivamente, cambiando palabras. ¿Sí? Aquí, aquí se refiere a que, pues, más cerca, ahí es más o menos mediano y aquellas más lejos. Para que entiendan. No necesariamente, a veces en español, no es ahí, sino allá. Ya, pero lo que quiero comentar es, cerca, mediana y más lejos. Ok. Bien. Y luego, ¿dónde es? Doko. Y ahorita vamos a ver un ejemplo que utilizando doko. Primero yo leo y luego me repiten, por favor. Sumimasen. Toire wa doko des. Sumimasen. Toire wa doko des. Muy bien. Aquí están diciendo, sumimasen es, disculpe. Y luego, ¿dónde está el baño? Toire wa doko des. Ka. ¿Sí? Pero aquí, este, totalmente diferentes orden de las palabras. Español siempre viene la palabra de interrogación, ¿no? Interrogativa. ¿Dónde? Pero japonés, ¿no? Siempre sujeto. ¿De qué se trata de dos? ¿Dónde está el baño? Si se trata del baño. Baño en japonés, toire. Aquí están escribiendo katakana. Por eso no ubicas en hiragana, ¿eh? Porque toire es, viene, nosotros importamos de inglés. Por eso, este, katakana. Pero toire, y luego viene wa, por razón de que es sujetos. Y luego viene doko des. Ya aprendimos ka, es, y sigo, no, interrogativos. Bien. Entonces, Carlos-san, me preguntas, disculpe, ¿dónde está OXO? Sumimasen. OXO wa doko desu ka? Exactamente. Sumimasen. OXO wa doko desu ka? Bien. Ahora, disculpe, ¿dónde está Tanaka-san? Sumimasen. Tanaka-san. Ga doko desu ka? Muy bien. Aquí no es ga, sino está bien wa. Ah, ok. Nuevamente. Disculpe, ¿dónde está Tanaka-san? ¿Cómo sería? Sumimasen. Tanaka-san wa doko desu ka. Bien. Y aquí no importa persona, lugares, siempre wa doko desu ka. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Eso se trata, las palabras de lugares y también este, ¿dónde? Sí. ¿Cómo preguntar lugares y dónde está personas también? Nunca utilice ga, sino siempre sujeto tiene que estar con wa. Ok. Bien. ¿Cómo va a hacer esto, Carlos-san? No, yo te olvidé cómo es. No te preocupes, no te preocupes, aquí regresamos. A lo mejor lo dice rápido. ¿Sí quieres apuntar hoy? Sí, mejor. Tú me avisas. Sí. Gracias. ¿Listo, Shota? ¿Listo? Muy bien. Entonces nuevamente te pregunto. ¿Has preguntas? No, no hay. Muy bien. Gracias. Entonces vamos a ver siguientes. Ahora vamos a aprender ¿Sí? Bueno, me repites por favor. ¿Dare no? ¿Dare no? Muy bien. Yo creo que ya ubicas este no otra vez. Es posesión de no. Pero aquí la pregunta es ¿Dare qué es? Es ¿Quién? Por esta razón ¿De quién? ¿Sí? Vamos a ver una oración. ¿Me repites por favor? ¿Core wa dare no kuruma desu ka? ¿Core wa dare no kuruma desu ka? Muy bien. Perfecto. Cuando utilizamos este kore, sore, are este, ese, aquellas con dare no siempre tiene que utilizar kore, sore, are no puede utilizar kono, sono, ano no se puede porque como dos veces no y como repetitivos kono, adare no no entendemos como que ¿de quién están hablando? por eso tiene que ser kore, sore, are y significado es después de kore, sore, are siempre tiene que venir wa ¿Sí? Sujeto. Y luego dale no aquí viene dale no kuruma desu ka recuerden que kuruma es koche entonces ¿de quién es koche? y siempre terminar verbo des y con signo interrogativo ka ¿Sí? Sí Bien y entonces este esto sería ¿de quién es este coche? Ahora si tú quieres decir ¿de quién es ese coche? ¿Cómo sería? Sore wa dare no kuruma desu ka Muy bien arigatouzaymas Siguiente ¿de quién es ese aquel aquel coche? ¿Ano? ¿En este sí se utiliza ¿Ano? No Siempre tiene que ser Kore Sore Are Ok Are wa dare no kuruma desu ka Bien es correcto Sí Nuevamente se explicó Por ejemplo si aquí Kono Aquí ponemos Kono ¿Sí? Entonces aparece Dos no Ok Eso es la confusión es que provocan Kono wa dare no kuruma desu ka Como tú tú ahorita aprendiendo entonces como que quiero que suena raro pero para nosotros es muy raro ¿Sí? Y como que dos veces de posesión y como que perdemos de qué se tratas por eso ¿Sí? Ok 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 Bien Y eso se tratas Ajá Y este nada más esta parte quiere que aprendieran este dare no Muy bien Muy bien ¿Qué es lo que hay ? ¿Qué es lo que hay ? Muy bien Recomendación Carlos Como que utilizas uno varias cosas por ejemplo dice ¿Estás bien? ¿Qué es lo que hay ? Como que utilizándolo uno por uno para que estén aprendiendo Ok ¿Sí? Bien Entonces vamos a hacer siguientes Siguientes vamos a aprender uso de mo ¿Me repites por favor? mo Mo Bien Significado es también o más bien también y tampoco Ok Vamos a ver ejemplos Me repiten por favor Watashi wa mekishikoyin desu Watashi wa mekishiko ¿Puedes decir otra vez? Watashi wa mekishikoyin desu Watashi wa mekishikoyin desu Muy bien Nunca dice mekishikoyin México no entendemos tiene que decir mekishiko ¿Ok? Ok Bien Watashi wa mekishikoyin desu soy mexicano Recuerden que una palabra de país y luego jin jin representa nacionalidad entonces significado es soy mexicano ¿Sí? Y vamos a los siguientes Me repiten por favor Eli san mo mekishikoyin desu Eli san mo mekishikoyin desu Y muy bien Y entonces si aquí la diferencia es en lugar de wa aquí está mo en lugar de no puede estar dos juntos wa mo eso no se puede Ok Si no tiene que ser uno de ellos Si dice mo entonces también Si dice wa solo diciendo wa mo no se puede ¿Ok? Ok Bien Entonces primero quiero que me digas Tanaka-san es japonés Tanaka-san wa nihon jindes Muy bien Tanaka-san wa nihonjindes Bien Siguiente Takeshi Takeshi también es japonés Takeshi-san mo nihonjindes Exactamente Y nunca cambiamos des porque no conjuga depende de personas Ok Si Solo pues hablando de ahorita presente entonces todo siempre des y eso es uso de mo Ok Muy bien ¿Situmón ありますか Karlo-san? Daigyobu ser Hay Daigyobu es ne Arigatou gozaimasu Muy bien Y entonces vamos a hacer siguientes Siguientes aprendemos negaciones de des ser Ya tú aprendiste soy eres somos son todo sería des pero vamos a aprender ahorita no ser no soy no somos no es no son eso se trata Ok Bien y entonces primero vamos a quiero que aprenda tres formas de negación ¿Si? Ok Ahorita Ahorita explico porque son tres y este lo que voy a enseñar ahorita siempre tiene que poner en lugar de des pones esto y entonces significado sería como no ser negación ¿Si? Ok Bien Entonces vamos a empezar primero ¿Me repites por favor? Ya naides Ya naides Ya harimasen Ya harimasen De wa harimasen De wa harimasen Muy bien Eso corresponde a lo que dicen aquí y todo significa porque hay tres formas porque ya harimasen perdón Ya naides más informal Más informal Y ya harimasen es más o menos Más formal que ya naides Voy a poner formal Y debo harimasen es más formal Por eso hay tres La recomendación es Este Utilizan de wa harimasen Ok Si Este por razón de que pues desde principios aprender tres es difícil Entonces mejor vamos con formal y luego pues aprender informal Ok Si Bien Y entonces vamos a ver un ejemplos Me repiten por favor Watashi wa Tanaka de wa harimasen Watashi wa Tanaka de wa harimasen Bien Aquí diciendo como están utilizando de wa harimasen entonces yo no soy Tanaka Si Si tú quieres decir yo no soy yo no soy Takeshi ¿Cómo sería? Watashi wa Takeshi de wa harimasen Muy bien eso más formal y si como formal utilizamos ¿Cómo sería? Más informal Formal por favor Ok Watashi wa Takeshi Ya Harimasen Muy bien Ya Harimasen y más informal por favor Watashi wa Takashi 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 está bien Watashi wa Takashi Ya Ya Na Des Así es Watashi wa Takashi Ya Na Des Si Entonces Esos son tres formas Y por eso en lugar de Des si pone uno de ellos entonces significado sería siempre negaciones Ok Ok En este caso no se utiliza San Este caso como diciendo de mí Hablando de mí Entonces este no es necesario que poner San por ejemplo en español diciendo que yo no soy señor Tanaka Suena largo ¿No? Si No Mejor no pones el señor Exactamente No Mejor no pones Es lo mismo japonés también Ok Y tampoco no puede poner Watashi wa Tanaka San Des Watashi wa Tanaka San Des Tú está diciendo Yo soy señor Tanaka Ok El español también está mal Si Lo mismo Bien ¿Sitmo あります か? Da Y Muy Bien Entonces vamos a ir la final Final es Quiere que aprenda uso de Ne y yo Bien Ne significa verdad y yo es en verdad afirmación Vamos a ver dos oraciones ¿Sí? Entonces primero me repiten por favor Tanaka Tanaka-san wa Nihonjin desu ¿Yone? Una disculpa perdón Nuevamente Tanaka-san wa Nihonjin desu Desu Ne Desu Ne Ajá Solo des y luego agregar Ne como K pero ya poniendo en lugar de K y pones este Ne Ok Es que no sabía que tanto se pronuncia la U ¿Perdón? No no entendía que tanto pronunciaba la U Uno este cuando U viene la última oración este la última palabra de oración es de la sí vocal no solamente sino ese sonido vocal siempre no pronuncian entonces sería no es desu sino des como si no existe si hubiera existe Ok Sí aunque está ne pero igual des ne Ok Ok Muy bien y entonces vamos a ver siguientes me repiten por favor Tanaka-san wa Nihonjin des yo Tanaka-san wa Nihonjin des yo Así es correcto Ahora significado es arriba Tanaka-san wa Nihonjin des ne como quiere que suba un poco tonos porque como tipo preguntas no es como la diferencia de la pregunta es porque si dice Tanaka-san wa Nihonjin des ka entonces tú estás preguntando que si es japonés Tanaka-san y si ne entonces como que más o menos sabe este probablemente si como de la cara o ya sabías que nombre este pero de alguna manera ya sabiendo que como que si japonés por eso como que más seguro pero quieres confirmar por si acaso si igual que español y luego Tanaka-san wa Nihonjin decidió pues tú estás afirmando de que si si es en verdad si Tanaka-san es japonés eso se tratas ok si si muy bien entonces aquí este quiero que digas esto en japonés Carolina es mexicana verdad ok Carolina San Juan como era mexicano mequichico mequichico ok listo muy bien otra vez muy bien recuérdense que si nacionalidad algo falta mexicano muy bien muy bien completo por favor Carolina San Juan Mequichico Jin Desne muy bien así como subiendo como tú hiciste Desne porque verdad y luego este tú contestas Carolina San es mexicana Carolina San Juan Mequichico Jin Des Yo así es correcto diciendo en verdad si Carolina San es mexicana ya tú sabes por eso afirmando bien ese es uso de Ne y Yo hay ok ¿sistimo harimazuka? nie nie harimazen muy bien perfecto eso se trata Carlos día de hoy este gramática de capítulo 2 son vamos a hacer pequeños repasos son 6 que aprendemos primero core sore ale dore cono sono anodono es lo que aprendimos core sore are dore esto eso aquello cual cono sono anodono esta este esa aquello aquella y cual siempre cuando utilizamos core sore are are siempre viene wa core wa sore wa are wa solo único do re es do re y luego ga no es wa y cono sono anodono cono sono anodono lo mismo que arriba pero diferencia es cono después de cono tiene que venir unos sustantivos cono argo sono argo wa ano argo wa y dono también dono argo pero no es wa sino ga si eso es lo que aprendimos aquí la primera parte y luego aprendimos carlos koko soko asokodoko pudiera traducirla en japonés digo español aquí ahí aquella donde exactamente si bien y siguiente aprendemos tres dare no carlos me repites por favor dare no dare no en español de quien exactamente y luego aprendemos siguiente mo me repites por favor mo mo muy bien aquí mo es que es también o tampoco o tampoco exactamente si ambos no existe tampoco también así separado sino todos mo bien y luego aprendimos ya naides si eso es la forma de negación de des de presente aprendimos tres formulas más bien tres como forma de negaciones puedes decirme todos desde más informal hasta formal ya naides ya mirasen de wa arimasen muy bien ten cuidado la segunda es ya arimasen ya arimasen ok nuevamente es más informal hacia la formal por favor perfecto eso es siempre en lugar de des pone ya ese uno de ellos entonces sería negación bien y la última aprendemos ne y yo me repites por favor ne ne yo yo muy bien que es ne que es yo por favor carlos ne es preguntando si es verdad ajá y yo es afirmando afirmando exactamente eso es lo que aprendimos el día de hoy carlos nuevamente es muy bien muy bien perfecto entonces con eso ya terminamos la parte de vocabularios y pues ya terminamos prácticamente todos solo este deja afirmar bueno confirmarte las tareas tarea es escribir tu nombre completos si normalmente no escribir completo pero vamos a aprovechar practicar con tu nombre es completos jiragana y katakana ambos jiragana y katakana y independientemente de esas tareas tú tienes que estar entregándome todos los días jiragana y katakana ok si a lo mejor eso era lo que no entendí creí que solo con que vieras como hice el primero ya no te mandaba a los demás pero ok entonces te lo sigo mandando si sigo mandándome si y si encuentro algunas diferencias o sea algunas como letras que no se ve entonces te lo comento ok si porque ahorita es imposible tú mismo darte cuenta que algo está mal si porque se ve como dibujitos en realidad solo me he aprendido algunos no todos no 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 todavía no te preocupes si no no soy si tú aprendes ese tres días entonces felicidades yo creo que pronto vas a mejorar de todos sería tu número uno no te preocupes pero hay que hacer todo días cuando tengas tiempo ok entonces tú haz este prácticas me lo mandas prácticas me lo mandas siempre hacemos trabajar de esas maneras ok si y aparte de esto tienes que escribir este tu nombre es este Hiragana y Katakana ok si antes tiene que entregarme antes de la siguiente gracias martes ¿verdad? mañana era ¿tienes tiempo hoy para hacer eso? si bien entonces este intenta hacerlo hoy hoy mismo me lo mandas ok quería preguntarte a qué hora te puedo mandar no quisiera molestarte en la noche o muy temprano muy bien gracias por preocupación Carlos no te preocupes cuando trabajas cuando trabajas conmigo la hora que sea madrugadas este la hora que gustes pero si madrugada yo creo que más o menos a partir de diez y media puede ser que ya estoy dormido entonces la respuesta hasta el siguiente día si quieres el mismo día entonces antes de diez y media ok muchas gracias si yo voy a checar este este contestar prontos posibles este para que tú tengas la respuesta